El trabajo comienza temprano en esta oficina. Primero clasificamos a cada cartero su zona de reparto y después cada cartero clasifica la suya. Hora y media de selección y comienza la ruta armando recorre cinco parroquias del interior de Lugo hasta completar 73 kilómetros cada día. Este mes se multiplica el trabajo porque las nuevas tecnologías siguen sin desbancar a las tradicionales postales navideñas. Aunque se usa mucho internet, pero bueno, la postal queda. De los 28 años que lleva ejerciendo su profesión, los últimos seis los ha pasado en la zona rural. El roce hace el cariño, los peores momentos los protagonizan el mal tiempo y la ferocidad de algunos animales. Los perros y los carteros nos llevamos bastante mal, entonces había uno que labraba muchísimo, muchísimo, uno de este de raza peligrosa, están asegurados. Tenían la puerta abierta y estaban, no me hicieron nada, pero bueno, el susto fue de cuidado. Y un tirón de orejas para los usuarios. Un 50% no escribe correctamente las direcciones. Si pusieran el nombre del pueblo, pero a lo mejor te ponen parroquias de Santa Coma, número 5, guanvai 11, 5. Verjas, ventanucos, todo sirve a modo de improvisado buzón. Una y otra parada hasta completar las 500 previstas para hoy.